Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy lo que vamos a preparar es una rica receta de navidad Pero también se puede comer cualquier día del año Pero estos son polvorones Son como típicos porque tienen las esencias típicas de los dulces que comemos en navidad Así que los ingredientes son 3 tazas de harina 1 huevo 1 taza o 100 gramos aproximadamente de azúcar glas, azúcar flor o impalpable 300 gramos de manteca vegetal o manteca de cerdo Manteca modificada de la que ustedes puedan conseguir En España consiguen manteca de cerdo en Mercadona 1 cucharadita de canela molida 1 cucharada y media de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de anís También vamos a ocupar para el final Aproximadamente 1 taza o 3 cuartos de taza de azúcar granulada Y 1 cucharada de canela molida en polvo Ahora vamos a la preparación Bueno, lo que vamos a hacer ahora es batir el huevo El azúcar impalpable o azúcar glas 1 cucharada y media de vainilla Y vamos a poner una tapita de esencia de anís Luego vamos a agregar la manteca Que tiene que estar a punto de pomada A temperatura ambiente Y seguiremos batiendo Ahora agregamos media cucharadita de canela Y vamos a agregar la harina Que tiene que estar cernido con los polvos de hornear Que en este caso vamos a ocupar Aproximadamente 2 cucharadas Ahora es el momento de seguir mezclando con nuestras manos Cuando la masa ya esté así La sacaremos y formaremos una bola Y la llevaremos al refrigerador Alrededor de 1 hora Pasado el tiempo que la hemos tenido en la nevera Ahora vamos a espolvorear nuestra mesa Y aquí vamos a prender el horno A 200 grados aproximadamente ¿Ya? Para que esté calentito cuando metamos nuestros polvorones Y vamos a estirar la masa Y formar nuestros polvorones Bueno, vamos a ir estirando la masa La vamos a dejar con un grosor de 1,5 cm o 2 cm Esa es una opción de ir con un cortador O con un vasito, con el puerto de ustedes quieran En este caso yo lo voy a hacer redondo Voy a ir cortando Pero también pueden hacer bolitas Y ir aplanándolas con la mano En una lata enmantequillada y enharinada Si pueden pónganle papel vegetal Y si no lo hacen así como yo Vamos a ir poniendo nuestros polvorones Bueno, y ahora los vamos a llevar al horno A 200 grados aproximadamente Unos 20 minutos Bueno, una vez que están listos Vamos a dejar que se enfríen Solamente un poquito Para que nosotros podamos cogerlo Y no nos quememos Y vamos a hacer una mezcla de azúcar granulada Con canela molida Así como lo ven aquí Y vamos a ir aún calientes Bañándolos a ellos Metiéndolos ahí Para que se llenen de azúcar Bueno, y nuestros polvorones Navideños están terminados La verdad es que están súper ricos Les voy a decir que me he comido 3 Me he comido 3 porque es verdad Es que no me ha aguantado Cuando lo estaba untando y aún estaba caliente Ya me he comido el primero Pero es que me quedaron súper súper ricos Y es una receta súper fácil Súper sencilla Que cualquiera la puede hacer Bueno, espero que les guste esta receta Ahí está Ahí está por detrás Es que se deshace solito en la boca Es súper súper rico También está la opción Que ustedes antes de meterlas al horno Le hagan Lo hundan con el dedito ahí en el medio Y le metan una almendra Una nuez Le den ese toque Eso ya es opcional Es creatividad Idea Cómo les guste a ustedes comerlo Bueno, si tienen alguna pregunta Solo me dejan un comentario en este video O si no Le dan me gusta a mi página de Facebook El link está aquí abajo En la caja de información Entran y me dejan Un mensaje ya bien privado O un comentario en el muro Los invito a suscribirse a mi canal Recuerden que hay muchísimas recetas No solo de Navidad Sino para todo tipo de ocasiones Se cuidan muchísimo Muchísimo Preparen unas lindas fiestas Preparen cosas ricas para su familia Y les mando un beso gigante 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 Desde Chile A todos ustedes Chao, chao